Déjalo libre, él me necesita, y a mí me hace tanta falta, tanta falta. Nicolás está muerto, Magdalena. ¿Eh? Nicolás. ¿Y Nicolás está muerto? Sí, Magdalena. Lo siento mucho. No la quisimos apenar. Entonces, entonces no me abandonó. De mi modo, él nunca lo hubiera hecho, Magdalena. Se fue. Se fue. Dios se lo llevó. Eso quiere decir que algún día vamos a estar juntos de nuevo, ¿verdad? Sí. Cecilia. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí. ¿No preferís que hable yo con Matías? No. No, él y vos son hermanos, es otra cosa. Los problemas de pareja los tenemos que resolver él y yo. ¿Qué, qué pasó? Cecilia, yo quiero que sea feliz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cecilia, yo creo que no lo lleva a otra mentira y que ninguna de las dos lleva a una alegría. En que todo empieza a convertirse en una especie de ficción turbia? Pero no le hace bien a nadie, Cecilia. Yo le estoy enloqueciendo, Fernando. ¿Vos? Sí, no es al revés. Él solo quiere cuidarme y yo le estoy volviendo loco. ¿Qué quieres decir con eso? Yo me entiendo, pero te aseguro que es cierto y... no puedo ni quiero llevar esa culpa sobre mí. Está bien. Y no me entiendes mal, ¿eh? No me entiendes mal. Yo quiero... quiero contarle todo, Matías. Absolutamente todo. ¿Entonces? No sé por si estás segura de no dejarme hablar a mí. Tengo que hacerlo por mí. Tengo que demostrarme a mí misma que... que sigo siendo la persona leal y confiable que siempre me enorgullecí de ser. Lo estoy haciendo con vos ahora. Y también quiero serlo con él. Quiero vivir la vida que me toca. Quiero... superar mis conflictos, ser... feliz. Tener hijos, eliminarlos. Pero no quiero que seamos enemigos. no da más. Sí me acuerdo bien al vasque y... que te engañas. No te vas a ir tonto. No sé, yo soy amargo. Amigos. Mientras no te irrito demasiado. Venimos. me disculpas. ¿Me disculpas? ¿Por qué? Por haber entrado así. Yo no sabía que Rossi estaba contigo. Si hubieras sabido, te juro que no hubiese entrado. No, seguro. No importa. Más nada. Tenía que venir. Tenía que meterse acá también. Lo tiene en Hermes todo el día. Esta mina es insaciable. Pero pará un poco. Es macanuda. ¿Vos por qué no la podés ver? Yo soy objetiva, Beto. Pero objetiva tu abuela. A ver, decime una mina que te venga bien para Germán. A ver, nombrame una. ¿Ves? Bueno, yo. Claro, exactamente. No te da las piernas para correr atrás de ella, ¿no? ¿A qué te importa nada? ¿Te vas atrás de ella o no? Me voy a Hermes. Ay, mirá cómo tiemblo. El gran empresario se va a la gran empresa detrás de Cecilia Freire para variar. Se te está yendo la mano, Anita, te lo advierto. ¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar si se me va la mano? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Empezar a hartarme y mandarte a la miércoles, por ejemplo. Artarme de tu vigilancia, Anita. Eso es lo que vos querés, ¿no? Librarte de mí. Es eso. ¿Qué me estás diciendo? Por favor, ¿qué me estás diciendo? Que soy sensible, Germán. Que no soy una insensible como vos, que todo te importa un pito. Bueno, ¿en qué quedamos? A ver, ¿peleamos o lloramos? ¿Qué hacemos? Es que estábamos lo más bien y vino esa mina me indigna. ¿Qué querés que te diga? Mira, Anita, entre Cecilia y yo, lo único que existe es una especie de amistad. Bueno, de nosotros dos, decís lo mismo. Entre Cecilia y yo, hay mucho menos. Sí, yo te dije tranquila. Mariel Millar, Multilex, esta. Esta es personal, es privada, sin remitente. Y después, Galerías Reco. ¿Qué es eso? A ver. Invitamos a usted a la muestra pictórica retrospectiva del artista plástico Davos Milos. No, no, no. Está bien, gracias, andate. Bueno. Ya está, ya está. Voy a hablar con Matías. Voy a decirle que conocí a Germán en el vuelo 309 de Iguazú que fue saboteado. Por mi boca va a saberlo todo. Y va a entender. Matías siempre me entiende. Siempre. Está desesperada. No puede seguir me entienden. Esto tenía que pasar. Debe haber pasado ya, pero de otra manera. No con un impulso expiatorio y autodestructivo. No tiene que estar sola. Pero no puede deje enfrentarlo sola. Ay, ¿qué estaría yendo a decirle si Germán me hubiera abrazado y me hubiera dicho que me amaba? ¿Qué futuro distinto estaría encarando ahora? Ella se está escapando. Tiene miedo. Se está refugiando en Matías. Eso no es amor, no es nada. Si Germán me quisiera, me lo hubiera impedido que me fuera. Él prefiere que las cosas sean así porque no me quieren. Si ella me quisiera, no se refugiaría en nada ni en nadie. Si ella me quisiera, no se refugiaría en nada ni en nadie. Más que en mí. Cecilia está confundida. Pero no me ama. Muy bien, entonces 17 y 10. No hay nada. Sí, aquí tiene. Sí, señorita Serra. Sí, si es con respecto a la estadía, la saldaré la semana entrante, sabe usted. Estoy esperando la transferencia de fondos de mi cuenta. Es precisamente sobre eso que le quería hablar. Sí, sí. Ya está abonada. ¿Cómo dije? ¿Mi cuenta abonada? Sí, la señora Gala de Esquivel nos envió un cheque hace unos minutos. Ah, muy bien. Y el caballero la está esperando. Ahí es Serra, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Dion, soy el asistente personal de la señora Esquivel. Mucho gusto. Mucho gusto. La señora estará encantada de que nos visite en el remanso a la brevedad. ¿En el remanso? Sí, allí tiene las indicaciones para llegar a la estancia. Gracias. De nada. Mucho gusto. Hasta ahora. Amar, Florencia. Hablé con Cecilia. Matías, y yo quiero... Que sea... Yo quiero hablar primero. Que sea la última vez que toman personal sin consultarme, ¿está? ¿Me quedó claro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pasen por mi despacho, por favor. Están los atiendas. La última vez. Matías. Hoy es un día difícil, ¿eh? Ya hay gente esperando a buscar, pero les dije que sin cita previa es inútil. Sí, pero no me lo pases a mí, ¿eh? Yo también estoy ocupado. Dícime, Cecilia, ¿anda por la empresa? Está con Gala. Sí, la secuestro ni yo. Cristina. Bueno, che. La verdad. El megaemprendimiento de Zarat es cosa decidida. Gala. Decidida y en los términos que se acordaron en reunión. No entiendo que viene esta especie de alianza que quiere establecer conmigo. No entiendo. Cecilia, a pesar de que nosotros no hablamos mucho, tenemos feeling. ¿Por qué no me apoyás en esto? Ayudame a cambiar ese artículo 6 en el contrato. Es que no, no, no tengo por qué apoyarla en nada. Matías, Germán, Lucas, Águeda, la señorita Montaigne, ¿están de acuerdo? Perdón, ¿me equivoco? Si pienso que la modificación que piensa establecer la beneficiaría de algún modo a usted. Uy, qué manera tan cruda de decirlo, Cecilia. ¿Entre nosotras? Sí. Pero con eso no perjudicamos a nadie. Disculpame, pero no lo voy a hacer. Ok. Cecilia. Sí. Estoy preocupada por vos y por Matías. ¿Preocupada? ¿Y por qué? Tengo miedo que no vayan a ser felices del todo. No se preocupe que lo vamos a hacer, nos casamos la semana que viene. ¿Se casan la semana que viene? Pero por Dios, en esta familia nadie avisa las cosas a tiempo. Con todo lo que hay que preparar, cruzar invitaciones, contratar el servicio, lo hacemos en el remanso al mediodía. Ay, a dos los casamientos al mediodía, una sonrita. Discúlpame, discúlpame. La verdad es que no entiendo el entusiasmo, no era que estaba preocupada. Bueno, es que me sorprendí, además de gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces todo lo que oí son mentiras de gente envidiosa. ¿Cómo le cuesta a la gente aceptar la felicidad ajena? ¿Qué mentiras? Nada. Rumores. Rumores, ni te preocupes. Bullshit, basura, basura. ¿Qué basura? Cosas muy desagradables, Cecilia. Gala. ¿Qué basura? Está bien. En la empresa todos comentan. No sé cómo decirlo. ¿Qué, por favor? Que vos... Que vos y Germán son amantes. Eso es mentira. Claro que es mentira. Por supuesto que es mentira, pero la gente habla. Dicen que se conocieron. En el vuelo de Iguazú que cayó en Misiones. Y que desde entonces a ustedes los une... algo mucho más fuerte que una amistad. No, 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 no. Es... Repugnantes. Claro que es horrible. Es horrible. Ahora la gente es tan mala. La gente... Ay, Dios mío. La condición humana. Ahora, ¿sabés qué pienso? Si se lleva a enterar Matías. Pobrecito la reacción que puede... Gala, no le da caso a los rumores. Para empezar... No le creo a ese tono de preocupación. Me da... Náuseas. Y si quiere saber lo que realmente pienso... es que me está avisando que va a correr a contárselo usted misma. Yo, Ceci... Sí, usted. Por favor, no ofendé. ¿Cómo es? No lo dudo. Y discúlpeme si me equivoco. Pero no se preocupe por Matías. Que voy a aclarar este punto con él ya mismo.